Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlas. Hola Betty, hola Rosy Vero y Huawei, que no sé quién sea. ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlas y pues vamos a... Híjole, tenía mucho tiempo queriendo preparar esta clase porque estoy bien contento usando los aceites esenciales en forma de atomizador, de spray. Los había estado utilizando pero tal cual nada más con tips, soy más de tópico, de estarlos oliendo y empecé a hacer mezclas y sinergias y me encantó. En febrero fuimos con Jessica a un evento, a una clase presencial y Patty llevó tal cual una brisa y nos la pasó y me encantó la sensación, la energía, el aroma y dije es que esto está bien padre para las terapias o para pasarlo así rápido en los lugares, en los espacios para limpiar la energía, para... pues ahora sí que para todo. Entonces preparé este material con diferentes mezclas, recetas para objetivos en particular. Se los estoy poniendo como muy fácil para que sea como que tal cual con ingredientes que tenemos en casa. Hola Sechil, bienvenida. Qué padre. Saludos hasta Tepic. Y bienvenida Tete. Y bueno, tú los puedes hacer. Hay muchas otras opciones para agregar a las brisas, pero bueno, yo se los puse lo más sencillo posible para no complicarnos y pues que ya empiecen a hacer este la suya, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Cualquier duda que tengan la ponen en el chat. Somos poquitas, entonces voy a abrir el micrófono por si tienen alguna duda lo pueden abrir, porque a veces sí es mucha gente y se están abriendo los micrófonos y se complica mucho. Entonces, bueno, vamos a... vamos a comenzar. Rosy, tienes tu video abierto, hermosa. Si quieres apagar tu video, está tu video abierto. Listo. Gracias, bonita. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Aquí está la presentación. Cualquier duda que tengan pueden abrir su micrófono o escribir en el chat, ¿va? Ya abrí la opción del micrófono. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, los sprays con aceites esenciales son excelentes para limpiar tu campo energético. Nos van a ayudar a mantener la frecuencia vibratoria alta en nosotros, físicamente, en los espacios, para protegernos fácilmente de las influencias exteriores, ya sea energético o ya sea de virus, bacterias. Pues si estoy en un lugar con mucha gente, pues me llevo mi atomizador chiquito y entonces ahí estoy rociando y estoy protegiendo los espacios y son muy prácticos para cuando no puedes llevar el difusor. Los traes contigo en tu bolsa y bueno, los estás aplicando. Un spray con aceites esenciales también puede elevar la frecuencia de una habitación de tu auto, de tu oficina. O sea, en oficina pues también es muy práctico traerlo contigo o si eres maestra con los niños en tu casa. Ahora sí que donde estés y a donde a lo que te dediques o en casa es una excelente opción porque nos van a rendir mucho los aceites. Realmente son poquitas gotas para un atomizador y dura bastante y rinde bastante. Entonces es una excelente opción para también igual hacer que te duren tus aceites, usarlos de una forma muy práctica. Incluso también puedes generar ingresos vendiendo, ¿verdad? Tus brisas. Les llaman brisas, atomizadores, sprays. Entonces, dependiendo de los aceites esenciales que tú elijas, hay muchos beneficios de usar los aceites en un spray. Para las personas nuevas que apenas van a empezar a usar los aceites, para ellos o para los niños es una forma muy sutil y segura de usar tus aceites. En los niños es una forma muy sutil y muy práctica de usarlos. Justamente mi hija, ahorita está en la adolescencia, tiene 14 años y me dice, estoy llena de ronchitas. Entonces tal cual, era cuando hacía mucho calor en mayo. Y bueno, calor aquí en Guadalajara, ¿verdad? Porque si va tan pico que es de donde soy, nada que ver. Pero bueno, mucho calor de aquí era, se empezó a llenar de ronchitas y bueno, digo, pues igual es algo hormonal. Entonces le hice este, que es, este es de 20 mililitros y es de vidrio. O es de 10, no es cierto, este es de 10 o de 20. Este es de 10, este es de 20. Y tal cual somos paisanas, Gaby. Ay, ¿cómo crees? También eres de Tampico. No, pero Tampico, Tamaulipas. Tú eres de Tepic. Sí, y bueno, le puse Melrose, la banda, Melrose y la banda ITT de Jaumave. Ay, no sabía qué tal. No, pues sí, sí, somos súper vecinas. Qué padre. Y bueno, le hice este tal cual, le puse a limpia, por decirlo así. Pero si no tienes, puedes usar agua de garrafón. Nada más agua de la llave, no. Y bueno, yo aquí le puse cuatro gotitas nada más de Melrose, cuatro de la banda y creo que, y titri, cuatro gotitas de cada uno y lo empezó a atomizar. Y si se fijan, ven, vean hasta dónde está. O sea, nada más necesitó esto, estarlo atomizando y se le quitó. O sea, se me hace tan padre como cosas que pueden empezar a ser algo de un problema de vida, se corta bien rápido con los aceites. Le duró unos días, yo ya le preguntaba, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Y dije, pues, si no es suficiente, le hago un rolón o una crema o un aceite de coco, o sea, algo más fuerte. Con esto tuvo y aparte muy refrescante. Y ya se le quitó. Esta misma mezcla te puede servir para la cara, antes de dormir, si hay piel grasa, si hay acné. Y entonces puedes usar tus aceites de esta forma tópica para la piel. Es muy suave y es muy agradable. Por ejemplo, un after sun, cuando te asoleas muchísimo, le puedes poner lavanda o lavanda y menta, que la mente es súper refrescante, nada más con los ojos bien cerrados. Y pueden ser también cuatro gotas de lavanda y una gotita de menta. Porque acuérdense que es muy potente. Lo aplicas en la piel y te va a ayudar cuando, pues, te expones mucho al sol, que está tu piel muy rojita y que sientes como ardor, va a ser una opción excelente y súper rica. Ya si está muy fuerte, pues, agrega otras dos gotitas de incienso. Entonces, todos esos mismos aceites que utilizamos para nuestros rolons o mezclas o tópicamente, también los podemos utilizar en brisas y es una forma muy suave. Y bueno, vamos a continuar. Dependiendo de la mezcla que vayamos a utilizar, pues, también es el tamaño del envase que vamos a usar y, pues, para los niños me encanta. Muy bien. Ahora, ¿qué ingredientes necesitamos? El agua destilada o purificada, como les comentaba, el agua destilada ayuda a mantener los aceites. Hay que evitar usar agua de la llave porque contiene cloro, flúor y otros químicos que son fuertes. Y, pues, no queremos eso para nuestra piel. Ahora, para una brisa atomizadora personal, usa una pizca de sal. ¿Ok? O sea, por ejemplo, que quiero mi brisa... Ahorita les voy a dar varias mesas, ¿no? Por ejemplo, con abundancia o con highest potential o algo así que quiero para empoderamiento, para lo emocional o con joy, por ejemplo, pues es una brisa súper rica. Ahí puedes usar una pizca de sal. Para habitaciones que quiero, por ejemplo, en los espacios, tal vez para limpiar espacios, por ejemplo, purificación con tips o poner en mi habitación white angélica para meditar o abundancia, transformación, bilip. Ahí puedes usar vodka o alcohol que se utiliza para las flores de bat. El, el, este, el vodka no tiene olor y entonces es tal cual el alcohol el que se usa. Le puedes poner un chorrito si dos cucharaditas se te hace mucho. O sea, aquí ya es muy personal. Tú vas viendo qué es lo mejor para ti. Para tu piel puedes usar agua de amamelis o agua de rosas. ¿Por qué? Porque ellas también tienen propiedades limpiadoras, refrescantes, humectantes, tónicas y entonces, pues va a ser una excelente opción si aquí es una brisa para tu piel. Entonces, estas, estas aguitas las encuentras en cualquier botica, ¿ok? Agua de amamelis, agua de rosas, ahí ya es de tu preferencia. En las boticas las puedes encontrar. ¿Qué hace la sal, el vodka o el agua de amamelis o rosas? Son los dispersantes de los aceites en el agua. El agua y el aceite no se mezclan. Entonces, la sal, el vodka y el agua de amamelis o rosas nos va a ayudar a dispersar, a unir y a integrar el agua y el aceite. Entonces, tal cual es para unir. Y bueno, ya muy al gusto de 5 a 30 gotas de los aceites esenciales de Young Living para un envase de 120 mililitros, pues que es como un poquito más, un poquito más grande. Que es como este, ¿ok? Este es de 120 mililitros. Todos estos, si vives en Guadalajara, los compré atrás del Mercado Corona. En Contreras, Medellín, a media cuadra de Independencia, toda esa calle y venden todo tipo de envases, cápsulas, rolons y mayoreos son 12 piezas. Entonces, te sale súper económico y no me acuerdo cuánto costaron, pero son muy, muy baratos. El rolón, por ejemplo, cuesta 6 pesos ya con IVA, 6, 6.30, algo así, un rolón. Entonces, está muy bien. Y bueno, otra cosa que hice es aprovechar el Royal Hawaiian Salmon Wood. Es un producto bellísimo de Young Living que es el hidrosol de sándalo. Cuando se destilan los aceites, se separa el agua del aceite que está en la planta y esa agüita se le llama hidrosol. Y el hidrosol del sándalo lo venden así en atomizador, la pura brisa, perdón, el puro hidrosol en spray. Entonces, lo puedes poner en tu piel y es riquísimo. Ya me quedaba muy poquito. Yo lo pongo en mi cara antes de dormir o en mi cuerpo. Cuando acabo de bañarme, me doy una rociada. Este pues costaba 200 y cachito. Igual ahorita ya cuesta 300 máximo. Y es una excelente opción porque dura muchísimo. Este trae 109 mililitros, 3.7 onzas. Y viene también de vidrio y su spray muy bueno. Entonces, me quedaba muy poquito y aquí rellené para hacer una brisa que ahorita les voy a comentar que estoy fascinada con ella. Entonces, puedes aprovechar también el spray, los que ya se te acabaron, pues para hacer tus productos, ¿ok? Y bueno, hay, como te digo, de 20 mililitros, de 10 mililitros. En los de 10 mililitros me gusta poner los aceites, mezclas que se van a usar rápido, que se van a acabar rápido o igual como prácticas también en tu bolsa. Entonces, aquí cuando alguien tiene dolor de garganta, le pongo cuatro gotitas de tips y estar atomizando cada 20 minutos. Dolor de muelas, dolor de garganta, la garganta inflamada o que está muy ronco, te va a ayudar para ir trabajando directo en la garganta y que no llegue ya una amigdalitis o faringitis o leningitis o infección de la garganta, sino que te ayuda a cortarlo. Le pongo puro tips. Cuando hay menta, cuando ya hay inflamación, pues puedes agregar mentocopaiva. Y tal cual. Estos 10 mililitros, mililitros duran dos días y en dos días ya no hay nada. O sea, ya está todo súper bien. Entonces, la verdad, ahí te ahorras pues varios días de infección. Y así vas usando los tamaños dependiendo de lo que tú quieras. Estos tamaños más grandecitos de 120 mililitros hice mezclas para mis terapias, para estar aplicando en las terapias. Y pues ahorita les digo cuáles son las mezclas que preparo. Y para mí también, porque ya me encanta ponérmelos. Los espacios. Muy bien. Entonces, ya van a ser los aceites a tu gusto. Aquí te sugiero ir agregando los aceites de uno en uno. ¿Cómo los vamos a aplicar? Miren, algo que aprendí muy padre es, por ejemplo, es que aquí tengo puras mezclas, pero por ejemplo, dado el caso que tenga, por ejemplo, aquí tengo albahaca y aquí tengo pisea. Digo, aquí están, les puse el adaptador de rolón, pero suponiendo que están con, con el, el otro, el gotero. Abre estos aceites de la mezcla que quieras hacer y lo inhalas. Por ejemplo, este albahaca con pisea, wow, huele súper potente. Y entonces tú inhalas y te das cuenta cómo huele y entonces ya vas a elegir si este sí, no, este no. Por ejemplo, a este como que le falta un cítrico. Entonces ya voy con mis cítricos y veo cuál le voy a poner para hacer mi mezcla, por decirlo así. Entonces tú vas a tomar primero los aceites, igual para hacer un rolón o una brisa, cualquier mezcla, ¿para qué? Para que primero lo sientas. ¿Cómo siento esta mezcla en mí? Porque tal vez a otro le funciona muy bien, pero para mí es muy fuerte o me gusta más suave o me gusta más potente o como que le falta algo y entonces ya tú vas haciendo, eligiendo tus aceites para tu mezcla. Ya que los eliges le vamos a poner una gota de cada aceite a tu envase vacío, ¿ok? Primero van los aceites. Le pongo una gota de cada uno, ¿por qué? Porque la mente es muy potente, el helicrisum es muy potente y hay otros que son más suaves como copaiba que igual le pones ocho gotas y apenas se percibe el aroma. Entonces tú te vas de uno en uno y vas diciendo, ah, ok, le voy a agregar otro de este, otro de este, otro de este, hasta que quede la mezcla como a ti te gusta. Y esto está muy padre porque queda tu mezcla personalizada. Yo les estoy poniendo sugeridos de gotas, pero realmente háganlo como les digo ahorita, todo lo que hagan, cualquier mezcla que hagan, porque vas a hacerlo muy personalizado. Si lo estás preparando para alguien más en ese momento, que lo huelan a ver así, no, siento que le falta más romero o tal vez otra gotita más de incienso o de ciprés y o algo más floral, le falta una florecita y así tú vas intuyendo y percibiendo cuántas gotas de cada uno para que quede a gusto para ti, ¿ok? La menta realmente con muy pocas gotas es suficiente porque es un aroma muy fuerte, el romero también, la mirra, por ejemplo, pero igual a ti te gusta así y entonces ya al gusto le vas a poner las gotas que prefieras, ¿ok? Muy bien, entonces. Aceites esenciales, entonces primero van los aceites, va en un frasco de vidrio, tratas de que sea de vidrio y primero van los aceites, después va la pizca de sal, el vodka o el agua de amamelizo de rosas y ya al final el agua destilada, ¿ok? Esto es para que se mezcle primero la sal con el, con los aceites, que quede ya tu mezcla como quieres que esté y ya le pones al final el agua, pues ya hasta que se llene, ¿ok? En caso de perfume, si quieres hacer, hacer tus perfumes, vamos a usar 70% de alcohol y 30% de agua destilada, ¿ok? Aquí va mucho más alcohol y algo que he visto también es que mientras, si los dejamos unas semanas o unos días ahí, va tomando fuerza, potencia la mezcla, se va estabilizando y va quedando muy, muy rica la, la mezcla. Entonces, vamos a tomar nuestro frasquito, verter las gotas del aceite esencial, como te digo así de uno en uno y va, va quedando la mezcla que tú quieres. Puedes añadir el agua de amameliz o vodka y la pizca de sal y mezclar bien y entonces ya rellenamos con el agua destilada, ¿ok? Y ya podemos atomizar. Pati en su mezcla le había puesto agua de rosas, aunque era una mezcla de bilib con algún otro aceite así como de poder, de, de fe y me encantó el toque que le da el agua de rosas a una mezcla con aceites y entonces a todas estas mezclas que yo hice, que no son para la piel, que son para los espacios les puse agua de rosas, entonces les paso el tip, les puse un chorrito, como dos cucharaditas tal cual y ya rellené con agua destilada y le da un, un aroma súper rico porque le integras como que el aroma de las rosas y entonces queda una mezcla muy, muy rica, ¿ok? Les paso este tip. Bueno, como les había dicho el agua y el aceite solos no se mezclan. El agua de amameliz, el vodka o la sal ayudan a dispersar los aceites en el agua, entonces siempre hay que agitar bien la botella antes de cada aplicación. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Si alguien quiere abrir el micrófono o el chat, si tienen alguna duda hasta ahorita. Yo hice una mezcla antes de este curso que nos estás dando porque tengo un problema de rosacea en la piel y se me hizo muy, traía una crisis en la piel, la traía muy mal, pero no sabía eso de la sal. Le puse copaiba, incienso y lavanda. ¿Le puedo agregar la sal después de que haya hecho la mezcla? Sí, sí, perfectamente, sí, sí. Ah, muy bien. Gracias. De hecho, el agua con los aceites, o sea, sí funciona, pero sí como que se mezcla mejor si le pones un poquito de sal. Sal del Himalaya o sal de mar, de la que tengas en casa, ¿sí? Y checa también lo emocional, que bueno, ahí la lavanda, los tres te van a ayudar para lo emocional, pero yo reforzaría con estrés a huella en columna, pisa en calmin en el difusor antes de dormir para que te ayuden con lo emocional. Si con eso no avanza, entonces ya checamos lo hormonal. No, ya avanzó muchísimo, ¿no? Ah, súper. Le llevaba como quemada la piel, la traía muy mal, muy inflamada también. Y mira, se me hizo como un, no sé cómo, está durito, está inflamado. Así traía en todo esto. Y sí, traigo mucho estrés en todos los aspectos de mi vida. Entonces también tiene mucho que ver eso, creo yo. Pero sí, de hecho me acabo de encargar el estrés a huella para bajarlo. Súper. Uy, es hermosísimo, te va a ayudar. Y yo le agregaría a la mezcla purificación o tea tree o melrose. Te va a ayudar para eso que está durito. Es bien bonito, esos aceites también. Muy bien, gracias. Sí, gracias. Muy bien, entonces vamos a ver algunas recetas de 20 mililitros. Pero como te digo, tuve agregando para que sea la cantidad como tú la quieres. Entonces lo primero antes de hacer una brisa, ¿qué intención quiero? ¿Qué intención tengo? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Para qué la quiero? ¿Qué intención quiero que tenga? Si va a hacer para mi piel, si va a hacer para mi cabello, también para el cabello, pues está padrísimo hacer brisas, para mis pies, para los espacios. Y bueno, después vamos a conectar con tu intuición. Simplemente saber, voy hacia adentro, ¿qué aceites me llaman? ¿Qué aceites me jalan? Y confía en esta intuición. Te va a llegar la mezcla perfecta para ti. Elige el tamaño de tu envase y el vehículo. O sea, ¿qué tamaño voy a usar dependiendo de para qué lo quiero? Y el vehículo que puede ser el agua bidestilada, si le agrego alcohol o le agrego vodka o agua de rosas o agua de mamelis o alguna otra cosa. Hay quien para la piel le pone vitamina E o aceite de argán o algunas otras cosas que también está bien. Nada más que yo no me he metido a ver todo eso, precisamente para no complicarnos. Como que ahorita sea así, como que lo más sencillo, que son tal vez hasta cosas que tenemos en casa. Toma los frascos, como te decía, toma los frascos abiertos de los aceites elegidos e inhala para que percibas el aroma ya de la mezcla de esos aceites. Si es agradable para ti o deseas hacer algún cambio, agregar o quitar algo. Aplica primero una gota de cada aceite y vas añadiendo al gusto del aroma. Ahora, por ejemplo, aquí hay una receta de una brisa carga la pila vibrando alto. Hay veces que estamos como muy saturados, muy cansados, con muchas situaciones y que dices no veo la luz, no veo para dónde. Y hice esta mezcla para el evento que íbamos a tener con Jorge. Y bueno, dije, a ver, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues limpiar energía, armonizarnos, conectar para vibrar alto. Y esta mezcla te puede ayudar para limpiar espacios, para cuando sientes los espacios muy densos, muy pesados, o tú o las personas, mucha negatividad, pesadez. Pues esto tanto en rolón, como en brisa, como en difusor, pues es una excelente opción. Entonces, bueno, esto envase. Le vamos a poner los aceites que aquí yo le puse, lo puse cargadito con ocho gotas de pisea, ocho de purificación, ocho de mandarina y cuatro de eucalipto. Aquí, este es para un envase de 120 mililitros, ¿ok? Si es de 20, pueden ser dos o tres de cada uno, o ya le agregas según tu gusto. Pisea azul, bueno, primero vamos a limpiar. Entonces, purificación nos va a ayudar como a limpiar, a sacar lo pesado, a sacar la pesadez, el cansancio, la energía contraída, ¿no? La mandarina nos va a conectar con la voluntad, con la alegría, nos va a ayudar a soltar miedos, nos va a ayudar a estar frescos. El eucalipto nos va a conectar con la alegría, con el respirar, el lado alegre de la vida, y pues es un aroma muy refrescante también. Eucalipto con cualquier cítrico en el difusor es súper energizante, bonito, alegre, es un aceite bien bonito, y pues es muy económico, cuesta menos de 300 pesos con 15 mililitros, y es una súper opción también pues para gripe, tos, todo esto, pero aquí nos va a ayudar a conectar en la aromaterapia, a conectar con la energía de la alegría. Y Pise Azul nos va a ayudar a vibrar alto, Pise Azul nos va a ayudar a tener una alta vibración, es un aceite que se asocia con las, liberar traumas emocionales profundos, soltar y crear conexión, arraigo, seguridad. Entonces, vamos a ir logrando todo esto con cada uno de los aceites de la mezcla para primero limpiar, depurar, fortalecer, alegrarnos y subir nuestra vibración. Y como les digo, con agua de rosas queda el aroma súper rico, queda muy potente, y bueno, agua destilada rellenar al tope. Y bueno, esta fue la primera mezcla que usamos en el evento, que le puse ahí vibra alto, ¿ok? Otra, otra mezcla, ilumina y brilla, que esta es la mezcla que usé en el sándalo, en el envase del sándalo hawaiano, que le quedaba muy poquito. Y entonces, le vamos a poner, este es el hidrosol, aquí me equivoqué, no es el aceite de sándalo, es el hidrosol de sándalo. Para un envase, el envase del hidrosol de sándalo, un envase de 120 mililitros, le vamos a poner los aceites primero, y aquí primero es inner child, que es primero conecto con mi interior, conecto con mi ser, conecto con la luz y con el brillo que ya está dentro de mí. O sea, ya que limpiamos y subimos vibración, ahora vamos a conectar a un nivel más profundo con esta otra brisa. Esto también lo empecé a usar en mis terapias porque les pongo la mezcla anterior primero cuando llegan, para soltar, para liberar, para armonizarse. Y después ya que doy con la persona acostada, porque trabajo el reiki, entonces se acuesta la persona y entonces a 30, 40 centímetros le pongo el atomizador para que vaya bajando como esta brisa tal cual, muy refrescante y muy bonita. Y huele delicioso, huele como a flores. Y entonces es ahí para que al empezar la sesión, la persona se conecte con inner child, con su niño interior, con su ser superior, con su sabiduría interna. Conectamos con sensation desde el amor, que es una mezcla que te conecta mucho con el amor propio, es muy floral. Entonces es la ternura, la suavidad de la vida. Y entonces ya que estoy en mi vibración de amor propio, conectado conmigo, higher unity, ¿para qué? Para conectar con todos, para entender que todos somos uno, conectar con el mundo. Algo que pasó muy fuerte ahorita en la pandemia es la desconexión con otras personas. Nos acostumbramos a estar guardados, solos, en casa. Y bueno, dices, bueno, igual ya estoy con mi familia, pero hay muchas personas que viven solas. O los chavos, por ejemplo, los niños, que parte de su crecimiento y de su desarrollo psicomotor y en general de su inteligencia emocional, pues es la interacción con otros niños. Y es parte de su crecimiento y de su vida. Y de repente eso se cortó. Entonces, higher unity nos va a ayudar a aprender a reconectar nuevamente con los demás, a conectarnos desde una unidad mucho más elevada, en donde, como te digo, todos somos uno y todos somos hijos de Dios. Y entonces, desde ahí nos conectamos desde esa alta vibración. Y bueno, poner los aceites, a él les pone la sal. Yo compré en una bolsita sal del Himalaya para llevar al evento. Y pues ya es la que estoy usando. Y le ponemos el agua de rosas, el hidrosol y rellenamos con agua bidestilada. El aroma que le da el sándalo con las rosas y los aceites queda divino. Queda, es, quedó un aroma como muy celestial. Muy de árboles sagrados con flores y es hermoso. Se los recomiendo mucho que lo hagas. Es una maestra muy bonita. Igual, por ejemplo, de tu kit de inicio puedes usar Joy, puedes usar incienso y puedes usar, por ejemplo, Valor o Pisan Calming. Y te va a quedar también una maestra muy, muy bonita. Y acuérdate, tú le das la intención. Bueno, usa los aceites que tengas y darles esa intención. ¿Ok? Ahora, para el bienestar físico. Y aquí lo que hice fue a darles poquitas recetas de diferentes aspectos en los que tú los puedes usar en tu casa para que veas todos los usos que tienen. ¿Ok? Que no es nada más diciendo, pues yo no soy terapeuta. Pues usalos para ti, para tu familia, para tus amistades. Y bueno, aquí vamos en esta parte física en donde está el repelente. Que bueno, ahorita es temporada de mosquitos por las lluvias. Y aquí puedes ponerle citronela con hierba limón. El fin de semana pasado fuimos a un evento de mi, de mi, de mi, la graduación de primaria de mi hija en un lugar, en el campo, tal cual, a la orilla de un cerro, en donde había alberca, y pues era todo, era al aire libre. Y nos dijeron, llevan repelente, porque ahorita es temporada de mosquitos. Y hice uno con citronela, eucalipto y purificación. Quedó tan rico el aroma y quedó tan bueno. Nos lo poníamos a cada rato y cero mosquitos. Digo, fuimos mis tres hijas y yo. A ninguna le picaron los moscos, ni insectos, ni nada. Y bueno, ya me lo traje y ya no nos andamos peleando aquí en la casa. De hecho, hoy voy a hacer otro. Porque mis hijas, pues ya se quedaron. Y como ahorita hay mucho mosquito, luego a veces hay mosquitos aquí adentro. Y ya mis hijas están el repelente. Bueno, lo traen a todo. Están fascinadas con él, porque pues realmente no, este, no te, pues no te pican los mosquitos. No llegan contigo. Y sí es muy, muy incómodo andarte ahí peleando con ellos, y sobre todo en la noche. Ahorita puse en el difusor citronela con romero. Huele también súper rico, súper refrescante. Por lo mismo de los mosquitos, dije, ay no. Anoche en la clase me andaban picoteando y dije, ahorita le voy a poner citronela y romero. Y luego el repelente lo traen por ahí mis hijas. Entonces, tal cual esos dos aceites, vienen gratis este mes en tu pedido. Y vienen de 15 mililitros. Entonces, de verdad, vale la pena tenerlos. Es una excelente opción. Y otra, como te digo, es citronela con hierba limón. Ok. Bien. Fíjense que quería platicarles que en las clases de mi esposo le pongo el difusor con aceites. Y hoy, hace dos semanas puse mandarina con hierba limón. Me llegó a poner ese. Mandarina porque pues es alegría, es entusiasmo. La mandarina nos ayuda mucho a sacar los miedos, a desarrollar la voluntad. Y el hierba limón nos ayuda a abrir la mente. Nos ayuda a abrirnos a nuevas opciones, a abrir nuestra mente, a conectar con lo nuevo. Y entonces, bueno, pues en un curso, pues es una excelente opción. Y nunca lo había usado en el difusor. Para mí, hierba limón siempre ha sido tomado, pues para todos los beneficios físicos que te da. Entonces, quedó tan rica la mezcla. Y me preguntaron, es que, ¿qué pusiste? Huele delicioso. Huele súper refrescante. Las personas que llegaban, me encantó. Y sí, huele muy a verano, muy a campo. Les paso por ahí el tip por si los tienen para que los prueben en el difusor. Mandarina con hierba limón, muy, muy rico. Puedes hacer otro repelente para el dolor. Obviamente, tópicamente funcionan muy bien. Pero también puedes poner, por ejemplo, Oui y con pánagüey o eburnia. O pánagüey, eburnia y aromasíes. Según los aceites que tengas. Y, híjole, está también muy, muy padre porque lo aplicas tópicamente. Y hay veces, perdón, lo aplicas en el spray. Y hay veces que al aplicarlo tópicamente hay dolor. Cuando tal vez hay algún moretón o que te duele la cabeza, pues, estás con la brisa aplicándote. Y, pues, te puede ayudar bastante también en este sentido. Dolor de garganta. Pues, es la mezcla que les había comentado con tips y menta. Y he estado aplicando cada 20 minutos directo en la garganta. Súper efectivo. Tenemos años haciendo esto en casa y funciona de maravilla. Para subir tu sistema inmune, tips, limón y purificación. Y, bueno, aquí, pues, aplicas la brisa. La aplicas en ti. Para limpiar también los espacios. Igual, por ejemplo, cuando hay mucha gente, pues, pasas el atomizador por el lugar. Y va a quedar también un aroma muy fresco, muy agradable. Y, pues, les va a ayudar a todos, ¿no? Me estaba comentando una persona que hace un atomizador con romero y otro con menta para el cabello. Y, entonces, se aplica primero la brisa con el romero y después con menta. Y ayuda muy, muy bien para el crecimiento del cabello, para que no se caiga, para mantenerlo. Lo puedes utilizar en la mañana. Igual, puedes hacer una mezcla con los dos. Y, pues, es una excelente opción también para prevenir la caída del cabello. Para la belleza de tu cabello le puedes agregar ylang-ylang. Aquí hay para la belleza. Gaby, tengo una pregunta. Para el de sistema inmune, ¿es de dónde lo aplico? ¿Cómo lo aplico? Lo aplicas en los lugares. Y es, por ejemplo, que hay reuniones o que estás en un lugar en donde, pues, no puedes traer tu difusor, pues, atomizador, ¿para qué? Para limpiar el espacio, ¿no? O que haya alguien por ahí tosiendo y luego, luego, sutil. Ay, aquí es para los mosquitos. O es para, es un refrescante, ¿no? Digo, no, igual y no dices, pero ¿qué va a hacer? Va a limpiar el espacio. Ah, ok. Sí. Sí, gracias. Sí, para ti en lo personal, pues, sí, en plantas de los pies, en columna, tomados, en tu agua, es excelente opción, pero esto es como para limpiar los espacios. O en el auto, que a veces va el auto muy lleno y ya le das una rociada, que van saliendo hasta los hijos de la escuela. Bueno, ahorita están en vacaciones, pero salen de la escuela y entonces puedes dar una rociada con, con esta mezcla, pues, para ahí ayudar a que cualquier cosa que traigan, pues, ahí, ahí se neutralice. Ok, y muy bien, vamos a. Mezlas para nuestra piel y aquí, pues, le puedes poner, el agua de amamelis es muy buena para, para la piel grasa, como astringente, como tónico para limpiar y, pues, le puedes poner de aceites, por ejemplo, para acné, lavanda, yerba, limón y titri, es una opción muy bonita, muy rica para esto. Puede ser también melrose, puede ser también purificación. Me encantó la opción que nos dio ahorita Betty para el, la copaiba, también para la piel copaiba, es buenísimo. Granitos en el cuerpo, incienso, melrose, lavanda, este, que a veces salen, que a veces hay alergias, la lavanda es muy buena para alergias, purificación también. Entonces, también, por ejemplo, otra opción puede ser purificación lavanda y menta cuando hay alergias y esa también la aplicas en tu cuerpo, puede ser, este, otra opción muy, muy buena. Cabello de sirena, lavanda, ylang, ylang, cedro y ciprés, cedro y ciprés nos van a ayudar mucho para el crecimiento del cabello, para su belleza, para el pH del cuero cabelludo, y bueno, la lavanda, ylang, ylang, pues, para la belleza, para la salud de la piel en la parte del cuero cabelludo. After sun, aquí le puedes agregar gel de aloe vera puro, lavanda y menta, y bueno, pues, te va a quedar una opción súper refrescante para, para tu piel. Y brisas energéticas, entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Para protección, entonces, aquí vamos a hablar como de energía, de limpiar espacios, de usar para meditar, y por ejemplo, para conectar con tus ángeles, o pedir la protección de tus angelitos, o subir la vibración de lugares, o limpiar los espacios, puedes ponerle white angélica, bilib y jazmín a los aceites, a los aceites, a los ángeles les gusta mucho el aroma de las flores, el aroma del jazmín, entonces, puedes ponerle jazmín o puedes ponerle joy de tu kit de inicio, o ylang ylang, o algún aceite floral que te llame, pero sobre todo, como te digo, que pongas los frasquitos y que lo cuelas, y que digas, este sí me gusta, y dices, no, este como que no va, y entonces, pues, ya lo cambias por otro. Para vibrar alto, para subir nuestra vibración, estar en armonía, estar en gozo, si vibro alto, pues, atraigo más de todo lo bonito, y aquí es pise azul, forgiveness y joy, ¿ok? El forgiveness nos va a ayudar a soltar, a liberar la carga, la pesadez, las ideas repetitivas, nos va a ayudar a entrar a este sentimiento de perdón, para conectar con la alegría y con esta alta vibración. Para limpiar la energía negativa, nos va a ayudar incienso, ciprés y aire ajo gran fir. Ajo gran fir, o abeto balsámico, es una excelente opción para soltar heridas muy profundas que tenemos, para sacar emociones muy guardadas, para sentir arraigo, seguridad y limpiar la energía que está en nosotros. Ciprés para que fluya todo lo que tenga, lo que esté allá atorado y que fluya y que avancemos, e incienso, pues, para protección y subir a una energía positiva y a una energía de vibrar bonito. Para tus chakras, una mezcla para armonizar tus chakras que puedes usar para meditar, para conectar espiritualmente, para crear un ambiente de armonía, de alegría, de paz interior, de espiritualidad. Juniper, Harmony, Copaiba. Juniper es el enebro, es un aceite muy espiritual, es un aceite que en aromaterapia nos conecta mucho con el amor, con la paz, con la compasión, con los mejores sentimientos que podamos tener. El Juniper nos va a conectar con eso. Es un árbol. Harmony, bueno, pues, es un aceite creado por Gary Young para armonizar nuestros centros de energía. Y Copaiba, que es, pues, el aceite esencial del copaiba, para reconectar contigo, que dices ya no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé para dónde voy, no tengo idea de qué onda con la vida. Pues Inner Child para conectar contigo. Naranja para quitar la negatividad de la mente, para sacar todas estas emociones que nos abruman y que nos hacen esta pesadez en no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé a dónde voy. Voy a cortar todas estas ideas cíclicas y DJs para digerir, para digerir los cambios, para sintonizar conmigo y conectar con lo que yo quiero y fluir, permitirme digerir lo que ahí está y que yo no soy eso y ya fluir adelante y reconectar conmigo. Muy bien, ahora para tus espacios. Para tus espacios, pues, ¿qué energía quiero crear? Y pues aquí todos los aceites los puedes usar, aquí son algunas ideas. La verdad, diviértanse, disfruten haciendo sus mezclas y luego compártanos en los chats qué mezclas usaron y qué mezclas hicieron para aprender y para hacerlas también. Para conectar con la energía de la abundancia y esto lo puedes poner también en tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu bolsa, en tu cartera, en ti, en tu cuerpo, para que vibres en esta sintonía. Y abundancia, release y transformación es una mezcla súper rica, es muy, muy bonita, que nos va a ayudar a crear, a soltar, pues, todas las programaciones y creencias que nos limitaban, a transformar esta mente negativa en una mente abierta, a recibir y a dar y a conectar, con crear una vida más grandiosa y, pues, la vibración de la abundancia. Para el romance, puede ser Sensation o Chutrán con Ylang Ylang y con Jasmín. Aquí también puedes usar Joy, Pisea, Vara de Oro, también te pueden servir. Y, bueno, pues, aquí puede ser para tus sábanas, para tus espacios, para ti, vibrar en esta energía de romance y también de amor propio y de ternura en tu vida. Para la espiritualidad, puede ser Cedro y Ylang y Ylang y naranja. Esta mezcla huele tal cual a un templo lleno de flores, lleno de lílices y rosas. Es una energía que te conecta con una espiritualidad muy profunda, muy bonita, y es un aroma que te eleva. Para un día alegre y energizante, crear esta alegría en mi día, en los espacios, en los ambientes, canela, Christmas Spirit y Tangerine. Es este, Christmas Spirit me encanta porque te conecta mucho con el recibir, con el amor, con el dar, con la paz, con la armonía, con todos estos sentimientos que salen y que se fortalecen en la Navidad. Ese espíritu de la Navidad es el que, pues, está en esta botellita que se percibe muy, muy rico y puedes fortalecerlo con canela y con Tangerine. Para dormir profundo, y esto lo puedes poner también en tus sábanas, en la almohada, en ti, antes de irte a dormir. Y puede ser, por ejemplo, con Pisan Calming, Lavanda y Cedro. Y, bueno, puedes también crear tus perfumes con aceites esenciales. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita, antes de pasar al siguiente. ¿Todo bien? Muy bien, entonces, para tus perfumes. Mira, para tus perfumes tenemos toda una clase de taller de perfumería, pero te voy a dar ahora sí que como una introducción para que los hagas con tus brisas. Y, bueno, en los perfumes, que este tip también los puedes usar en tus mezclas, todos los aceites esenciales se clasifican por notas. Y estas notas es según la duración que tienen y lo que nos dan. Entonces, las notas de salida es lo primero que vamos a inhalar, es lo primero que vamos a percibir. De cualquier mezcla que tú tengas, Abundancia, Joy, Pisan Calming, ¿cuál llega primero? Es esa primera impresión de tu perfume. Se llaman notas altas. Y son altas porque llegan y penetran muy rápido, pero se van muy rápido. Duran cinco segundos máximo en el olfato. O sea, tú lo inhalas y es lo primero que vas a percibir, pero se va a ir muy rápido. Y aquí están todos los cítricos, todos los aceites cítricos y todos los aromáticos, como la mejorana, por ejemplo, ¿no? La lavanda, o sea, son todos estos aromas que son así como aromáticos, las hierbitas que nos van a dar la albahaca, la mejorana, que nos van a dar esta entrada muy fuerte y rápida, pero que se van a ir rápido, ¿ok? En la clase de taller de perfumería vernos todo eso mucho más a fondo, muchos más aceites, ¿ok? Pero ahorita es como para que se den una idea. Pero haz el ejercicio, a mí me encanta. A ver, lo voy a inhalar. ¿Cuánto tiempo dura en mi olfato? Ok, dura mucho, dura poquito, entonces, para ubicar qué nota es y dependiendo de eso, pues, es el aceite que vas a usar, ¿no? Entonces, siempre tus aceites que incluyan de las tres notas. Entonces, los primeros son cítricos o aromáticos, es el de salida. Después viene el corazón del perfume, es la personalidad que va a tener, es el alma del perfume. Y aquí están las notas medias. ¿Cuáles son las notas medias? Todas las flores. Es lo que le da el cuerpo al aroma, a la mezcla. Y dura siete segundos máximo en el olfato. Entonces, primero te llegan como todos los aceites, pero te llega más fuerte el... Ay, no sé qué pasó. Te llega más fuerte el... El auxítrico, o el de salida, y después se va a quedar el floral. El floral dura un poquito más, si se fijan, siete segundos. Entonces, tú inhala cualquier aceite floral y cuenta cuánto tiempo percibes el aroma en tu nariz, y va a ser más o menos siete segundos. Y después las notas de fondo, que es ya la estela, la duración, la impresión, y son las notas bajas. Y aquí están todas las especies como la canela, el jengibre, que si te fijas lo hueles y se queda mucho tiempo. Es lo que más dura. El vetiver, todas las maderas, las resinas, los bálsamos, o sea, el incienso, el ciprés, el inoqui, el cedro, el sándalo. Entonces, tú inhala una mezcla y es lo que se va a quedar al final, la mezcla de la madera o de la especie, ¿ok? La pimienta negra, o sea, todos estos aromas que son muy fuertes y que es el fondo. Y que si pones puras maderas te va a quedar muy fuerte. Si pones puras flores, como que le falta la entrada y la salida. O si pones puros cítricos, pues como que le va a faltar lo de fondo, ¿no? Es como muy volátil. Entonces, este tip te sirve para, yo ya busco hacer esto, cuando pongo aceites en el difusor, poner uno de cada nota. Y entonces te va a quedar una mezcla muy padre. Igual para un rolón o ahorita para tu perfume o para tu brisa. Las mezclas obviamente ya están, por ejemplo, Abundancia o cualquier mezcla que venga en John Living, ya están armados con las tres notas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a elegir mínimo tres aceites y máximo cinco. Aquí se habla de aceites simples. Ya si tú quieres agregar una mezcla, pues adelante, ¿verdad? Que dices, bueno, quiero usar incienso, lima y, por ejemplo, Joy. ¿Ok? Está bien. Ya en Joy están las flores y entonces ahí pues va a estar la nota media. Joy ya tiene las tres notas porque tiene sándalo, tiene rosas, tiene geranio y tiene cítricos. Entonces, están ahí las tres notas. Pero, pues puedes tú también incluirlos en tu perfume si quieres. Aquí nos hablaban siempre de aceites simples, ¿ok? Vamos a elegir, esto es de tres a cinco aceites para darle como fuerza al perfume y que no se pierde entre tanto aroma. Vamos, es para el perfume, ¿ok? Elegir por lo menos uno de salida, uno de corazón y uno de fondo. Y vamos a usar veinte gotas de aceite en total. El setenta por ciento de alcohol etílico del noventa y seis y treinta por ciento de agua destilada, ¿ok? Entonces le ponemos igual primero las gotas del aceite y ya después el alcohol y el agua. Y estas mezclas nos las dio Manuela Pedrosa, que ella es, hay muy pocas personas en el mundo que se dedican a hacer perfumería, muy poquitas. Tienen que tener un olfato súper entrenado y características muy, muy, muy específicas. Y ella nos dio un taller de perfumería en el Campamento de Oros que tuvimos en octubre del año pasado, que nos invitó John Living. Y ella nos dio estas recetas. Entonces, pues están súper ricas todas, se las súper recomiendo. Y bueno, hechos por una experta en hacer perfumes. De hecho, ella es de Argentina y vive en España. Ella está en Europa trabajando, haciendo perfumes todo el tiempo. Entonces, bueno, creo que ahorita estaba viviendo en Querétaro, pero pues se salen con experiencia de vida. Y por ejemplo aquí, de la familia de los cítricos, pues está la lima, aromática herbácea, está el inoqui por la duración. O sea, el inoqui es una madera, pero por la característica de su aceite se clasifica como aromática herbácea. Floral, ylanguilang, especias, pimienta negra y bálsamos o resinas, vainilla. Y si se fijan, pues va a quedar un aroma muy rico. Por ejemplo, Estres Away tiene lima y vainilla. Entonces, pues tal vez puede quedar algún aroma por ahí parecido, ¿verdad? Perfume masculino, cítrico bergamota, aromática herbácea clarisage, floral elicrisum, que si se fijan es como fuerte, pesado, especias, pimienta negra, madera, cedro y vetiver. Y entonces queda esta presencia fuerte del perfume masculino. ¿Ok? Es como un ejemplo tal cual. Ahora sí que ya tú puedes hacer tu mezcla según tú lo prefieras. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso es todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Muy interesante. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Ay, no a ustedes, para servirles. Y pues pueden hacer sus risas para regalar, para vender, para uso personal. De verdad, es todo un mundo padrísimo. Y siguen siendo los aceites igual deficientes, aunque estén, pues, que dices cuatro gotitas en todo este plasquito. Y siguen diciendo, son tan potentes y son tan puros que, híjole, de verdad, son muchos los beneficios que nos dan. Pues cualquier duda que tengan, allí estamos a sus órdenes. El próximo viernes vamos a tener fiesta de escaneos aquí en mi lugar, en Ciudad del Sol, por Plaza del Sol. Y vamos a estar haciendo escaneos con el CITO, con EOC. Por si quieres venir, el escaneo cuesta 100 pesos. Y, pues, te damos la interpretación de qué te está diciendo tu cuerpo. Es una tecnología, híjole, maravillosa, en donde tú pones tu mano. Y hay otro que es por medio de tecnología de voz. Y te dice tal cual cómo está ahorita tu cuerpo y qué es lo que tu cuerpo necesita. Y te da las opciones de aceites. Y es muy padre cómo te dice tal cual una radiografía de cómo estás. Entonces, te ayudamos a interpretarlo. Porque también mucho, dependiendo de los aceites que salen, es, a ver, todos estos aceites son de estreso. Todos estos aceites son de diuréticos. Están manteniendo líquidos y entonces ahí va saliendo. O te sale mucho de la limpieza de riñones. O sea, vamos a trabajar los riñones y ya te damos el protocolo de los aceites que te pueden ayudar y cómo hacerlos. ¿Ok? Es abierto para todo el público. Es de 5 a 7 de la tarde el próximo viernes. Y el sábado, Claudio Ortiz está organizando un evento padrísimo en el Parque Juan Rulfo, frente a la Univa, que en Guadalajara también, en la mañana, que es un spa. Ah, cuesta 200 pesos, pero vas a hacer productos, va a haber conferencias y pues vas a vivir ahora sí que en un spa en el parque. Por ahí voy a andar aprendiendo y haciendo mascarillas y no me acuerdo qué tanto van a hacer, que va a estar muy padre. Entonces también hay boletos disponibles. Si quieren boleto conmigo y me preguntan, nos dicen, ando manejando, me quedé con deseos de volver a verla. Sí, Xochitl quedó grabada, ahorita les paso el enlace. Y también por si le quieren después tomar capturas a algunas de las muestras que vimos, claro que sí. Sí, el escaneo puede ser a distancia, sí. El de tecnología de voz, que se llama Cito Insights, puede ser a distancia. Cuesta 100 pesos, te lo mando, tú te lo haces, me dices cuando ya lo hiciste y yo te mando un audio con las interpretaciones y con mis sugerencias, ¿ok? Ahí nos va a decir más o menos qué sale. Entonces, pues, estamos a sus órdenes, que tengan un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos y pues que disfruten mucho el fin de semana. Ahí nos pasan sus recetas de muestras que hicieron, a ver qué tal les fue. Gracias.